Hola, me llamo Canon. Tengo 7 años. Estudio 1º, gradado en Cedar Hill Press. Me gusta mucho aprender español. Hola, me llamo Nikita. Tengo 7 años. Estudio 2º, gradado en Cedar Hill Press. Me gusta mucho aprender español porque quiero leer español y conocer su cultura. Hola, me llamo Chase. Estudio 2º, gradado en Cedar Hill Press. Me encanta estudiar español para poder hablar con mis abuelitos. Hola, me llamo Sanam. Tengo 7 años. Estudio 2º, gradado en Cedar Hill Press. Me gusta mucho aprender español para mi futuro. Comento de cantar a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República que representa una nación Abre Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos.